Perdido Pues piensa Cuando te llamé La espalda me diste Solito que me ve Mis ojos Al ver tu martida Quisiera llorar Pero lo aguanté Mi alma Tan desconsolada Casi descarrada No sentía yo en mí Hoy Tú me preguntas Así Te contestaré Que no, no soy culpable De lo que pasó No, no soy culpable Sentimiento Mi alma Tan desconsolada Casi descarrada No sentía yo en mí No sentía yo en mí De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Yo no culpo a nadie Por mi mala situación No lo culpo el destino Que me ha hecho sufrir mi dolor Hoy los tiempos han cambiado Que triste me siento yo Hoy no, no tengo yo nada Hoy no cuento con nadie Que desgraciado soy yo Me da pena Recordar Aquello que fue en mi vida Aquella, aquella madre querida Aquello que tanto amaba Que el Señor se la llevó Llorar No me queda a mí Amar Será mi vida Tu guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Tu guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Dios Sentimiento en esta semana Para todas las madres Para mis hijas en Nueva York Luisa, Joel y todo Marisol y todo Oh, mira que lindo Hoy los tiempos han cambiado Que triste me siento yo Hoy no, no tengo yo nada Hoy no cuento con nadie Que desgraciado soy yo Llorar No me queda a mí Tomar Será mi vida Tu guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Tu guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Ya que lindo Para todas las madres